Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Car Mechanic Simulator y al igual que el Far Mechanic Simulator 2015 y el Track Simulator 2015, bueno el Track Mechanic Simulator 2015, vamos a subir también este, ya subí la versión 2014 y la verdad, bueno, me gustó, ya sabéis que de mecánica no sé mucho, así que vamos a ver este 2015 como es. Vamos a ponerle, pues de ese A como siempre, mayúsculas, vale, aplicamos y le damos a nuevo. Venga, seguramente ya lo probé un poco y cambió bastante, así que vamos a hacer el tutorial, no lo voy a omitir y así me entero un poquito de cómo va la cosa. Más o menos pues es lo mismo, ¿no? Es simulador de mecánico. Ya está, bienvenido a Car Simulator, bueno, Car Simulator 2015. En este video tutorial te mostraremos lo básico que son las mecánicas que yo voy a aprender a resolver tus primeros encargos. Pues venga, vamos a hacer el tutorial. Primer cliente. Ha subido el teléfono, ta, 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 vale, pues venga, hay que coger el teléfono. Ya está, aquí. Vale, en este menú puedes ver tus encargos pendientes, aún no están bloqueados porque necesitas más experiencia para aceptarlos. Aquí puedes aceptar o, si no te gustan, vete a hacer los trabajos, sin consecuencias. Los trabajos aparecerán aquí... Vale, pues ya está. Venga, pues vamos a aceptar el trabajo. Vamos a ver, a ver qué nos toca. Un ritmo piccolo. Esto me suele a Dragon Ball, tío, el piccolo. Vale, pues aquí lo tenemos, un piccolo color azul. Vale, sí, muy bien. ¿Y qué le tengo que hacer? Abrir en... Ah, en la O. Encargo de reparación. Aquí puedes ver ustedes del encargo. Ta, 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 reembolso. Vale, vale, venga. Control de reparación general del motor. Lista de piezas entregadas. Acelerador. R4. Batería tubo. Escape frontal. O sea, what the fuck? Tío, pues sí he cambiado la historia, tío. Está subiendo el teléfono. Assemblaje de piezas. Vale. Assemblaje imagino que será modo de asemblaje. Modo examinar. Tengo un estilo de piezas. Vale, esto ya sabemos de qué es. Puede analizarse con un medidor electrónico. Vale, la condición está al 8%. Pues venga, vamos a desmontarla. O vamos a quitarla. Vale, pues listo que listo. Vale, ¿qué más había? Tubo escape frontal. Batería. Acelerador R4. Sí. Bueno, lo conocen en tu caso a la hora de cenar. A ver. Piezas de aceite. Dirección de... Pues vamos a aceptarlo en teoría. Tío, ahora no puedo... Ah, bueno, tengo que hacer sitio, tío. No te lo pierdas. Vale. Tubo de escape frontal. ¿Qué coño es el tubo escape frontal, tío? Ah, vale, vale, vale. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Me parece que es este que está aquí. Tío. Espera, hombre. Aquí está el tubo escape frontal. Venga, vamos a ver si puedo meterme debajo. No voy a poder... Desemblar pieza. No me deja. Ah, bueno, tengo que usar el elevador. Vale, perfecto. ¿Y el elevador dónde está? No tengo la máquina para comprar chuches. Tío, ¿dónde está el elevador? Para caja de herramientas. Tío, te deberían decir dónde está. Vale, ya sé que me colé el tutorial este. Vale, caja de herramientas. Caja de herramientas. Esto es para ruedas. Eh. Aparcamiento. Por aquí me decía algo. Eh, sí, ¿no? Sí, ¿no? Mesa de reparaciones. Vale, aquí es donde reparamos las cosas. O sea, ¿dónde se levanta esto, tío? Tendré que traerlo para aquí, ¿no? Supongo. O sea, what the fuck. Pero claro, si no tiene batería, ¿cómo lo muevo? A ver, vamos a pedir una batería. A ver. Tiene piezas de coche. Venga. Alternador. Mira, aquí está el acelerador V8 y este es el R4. Seguramente. Pero bueno, primero vamos a comprar lo que tengo que comprar. Es la batería. Vale, pues compramos la batería. Y le vamos a ponérsela. Modo ensamblar, que sería el 2. Eh, vale. Ah, vale. Pues esta. Vale, ahora en teoría... Vale, pues ya nos dice que tenemos uno. Perfecto. Vale. Ahora vamos a bajar el capó. Ahora no sé si tengo que mover el coche, ¿no? A ver, no puedo cerrar la puerta, ¿no? No me deja... No encender el coche ni nada, ¿no? Vale, pues nada. Vamos para afuera. ¿Cómo voy para afuera? Vale, así. Vale, pues el... Vamos a ver el acelerador del R4 ese. Vamos a darle... A ver... Alternador... Tío, no sé dónde está el acelerador SR4, tío. Esto no sé lo que es. Accesiones de abajo del coche. En elevador. Tío, pero ¿cómo subo el elevador? Cerro del freno, batería, caja de marchas... Vamos a verlo por debajo. Va a poder ser... Bomba del ABS. Módulo del ABS. Bomba de dirección R4. Acelerador R4. Aquí está. Vale, pues le vamos a desamblar. Que sería el 1. Vale, perfecto. ¿Y ahora esto, tío? Vale, pues no me deja. Vale, perfecto. Yo hubiese comprado el... La pieza antes, tío. Acelerador R4 es esta, ¿no? Vale, pues aplicar. Y venga, vamos allá. A este lado de aquí. Vamos a darle al 2. Y lo colocamos. Vale, perfecto. ¿Y ahora esto? ¿Cómo lo subo allí, tío? ¿Cómo subo...? Ah, mover vehículo, vale. Vale, 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 vale. Elevador derecho, elevador izquierdo... Vamos a llevarlo a este mismo. Joder. Ya te lo dan todo hecho, tío. ¿Seguro que es así? No, no puedo quitar esto. A ver. Vale, esto afuera. Esto afuera. Hostias, con dos tornillos, chaval. Tío, pues es que tiene tornillos esta mierda, ¿eh? Vale, lo que tengo que ver... Era esa pieza como estaba. Accesible desde el elevador. Cago en tu madre. Tu y el elevador. A ver. Lo que pasa es que no me deja ver la parte de atrás, tío. Esculpamente voy a tener que desatornillarlo también de este lado de aquí. A ver. A ver si me deja ver los de atrás. No. Muevo carrocería. Activar modo condiciones. Mover vehículo. Inventario. Tío, ¿cómo subo esto ahora? Porque esto supongo que se tendrá que levantar más, ¿no? Ah, vale. Aquí. Vale, así. Así ya mola. Y este juego... Este juego me está gustando bastante, ¿eh? Vale. Vale. Pues listo que listo. Venga. Vamos a conseguir el otro tubo. A ver, no sé si lo podré reparar. Yo me acuerdo que antes, antiguamente, en el otro juego se podían reparar. ¿Dónde están las mesas de reparaciones? Aquí. Vale. No hay piezas para reparar. O sea que no puedo reparar. Tengo que comprarlo, tío. Vale. Y es el tubo de escape frontal. Vamos a ver. Árbol de levas. Bobinas. Bueno. Hasta la T. Ah, mira. Aquí viene más ordenado, tío. Tubo de escape. Tubo de escape frontal. Ostias. ¿Y yo cuál necesito, tío? Seguro que es vender el tubo de escape frontal. Hostia, pues... No sé. Buscar, tío. Voy a poner... Tubo... frontal. Yo qué sé. Bien... No hay... A ver. Tubo. Frontal. A ver. Tubo. Cago en tu madre. Ah, tuve de escape. Joder. Tubo. El que tubo retubo, dicen. Tubo de escape. Vale. Aquí tenemos turbo... No sé qué... Turbo de escape frontal. Es este. No. Eh, eh. No, 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 no. Este. Sí, es este, tío. Aplicar. Ahora que sea lo que Dios quiera. Vale. Vale, pues modo... Modo este. Y vamos... Eh... Modo ensamblar. No, eh. Corrocería no, tío. Pero que esto ya me está tocando los... Los huevillos, eh. Modo ensamblar. Habría inventario, a ver. No, no quiero vender esto, tío. A ver. A ver si puedo, tío. Activar condiciones. Modo el vehículo. Abrir inventario. Modo ensamblar carrocería. Que no quiero ensamblar carrocería, tío. Vale. ¿Y ahora cómo hago esto, tío? Eh, activar condiciones. No esto nada. Eh... Abrir encargo. Vale, pues solo me falta el tubo de escape este frontal y no sé cómo ponerlo. Voy a volver loco, tío. Ah, vale. Así. Coño. Vale. Vale. Pues vamos a ensamblar... ¡No, no, no lo quites! ¡No lo quites! ¡No lo quites! ¡No lo quites! Vale. Así. Coño. Vale. Pues ponemos este. Este por aquí. Porque está bueno. Perfecto. Vamos a movernos un poquito por aquí, si no lo veo. No. A ver. El starter no. A ver si me puedo acercar un poquito allí. Uf. Mira. Aunque sea así de lado, tío. No me deja, tío. ¡No me deja! Help. Ah, vale. Tengo que ponerlo desde arriba, tío. Joder. Vale. Venga. A ver si ahora sí me deja. Coño. Vale. Ensamblaje. Pues sí, efectivamente. Eres desde arriba, tío. Vale. Pues esto puesto. Y nos falta una pieza más y ya está, ¿no? Lo otro seguramente lo venderé. Porque total, ¿para qué lo quiero? Las piezas defectuosas me refiero. Si pudiesen reparar o... O las baterías cargarlas y tal, a lo mejor. Está bien. Vale. Pues yo creo que el trabajo uno terminado, chicos. Y así acabamos el primer vídeo. Vale. ¡Oh! Pues ya está. Terminado el trabajo. Vale. Pues he recibido. Vale, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya para el siguiente vídeo. A ver. Empezaremos ya con los trabajos todos estos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Voy a vender si... Si tal. Voy a vender esto. Que total. A ver si vamos a venderlo. Vamos a venderlo. Y vamos a venderlo. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Espero vuestros comentarios como siempre. Y si os gusta, pues ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!